Hola gente bella, vamos a eliminar el diálogo mental que tiene tanta gente en la cabecita Estoy recibiendo ya hace tiempo que recibo vuestros mensajes Cómo parar el diálogo mental que me consume mucha energía pero no soy capaz de organizar mi mente y es obvio que me saca del momento presente porque sabemos si estamos en el momento pasado o nos vamos al futuro intentando ahí a solucionar aquello o proyectar el otro, aquí y ahora no podemos estar, es imposible El caso es que primeramente para empezar tenéis que sentaros y decir Reconozco que en mi cabeza vive mucha gente y para quitar a esta gente que vive en vuestra cabecita lo primero que hay que hacer es, digamos, este es el tomar conciencia que hay muchos inquilinos que están ahí y el diálogo mental, está cada uno ocupando el departamento, es cierto y por supuesto chupa mucha energía Entonces, lo vais a ir separando y uno por uno ir trabajando con estas personas ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Lo mismo que os he dicho en el vídeo anterior Cuando os hablaba de recuperar relaciones es que se trata de cosas que no habéis dicho cosas que habéis mentido, cosas que habéis arrepentido y estáis en muchos fantaseando en el futuro Intentando a, sobre todo, entrar a la cabeza del otro e intentar buscar estas respuestas y si me diga esto, ¿cómo lo contestaré? ¿Y por qué en aquel momento no dije esto? Y la, 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 la y aquí ahora no hay nadie no vive nadie en el momento presente Vamos a pararlo Vais a coger e individualmente trabajar con cada inquilino en vuestra cabecita Primeramente tenéis que aprender a decir a la primera algo que no os gusta coger esta regla número 3 que es una regla fundamental en la vida A mí me ha pasado hace poco un conocido mío me ha dicho algo que no fue algo que me gustó y lo dije tal cual digo esto no me gusta y ¿sabéis qué? Nada más colgar el teléfono ya ni me acordaba de lo sucedido él no ha vivido en mi cabeza ni 5 minutos porque lo expresé y ya está esto fue como yo te estoy avisando hablando de mí y solamente de mí que esto no me gusta no me gusta mi punto de vista es diferente y yo pienso diferente, actúo diferente y es esto, esta soy yo ¿te gusta bien? ¿no te gusta bien también? punto y aparte y la vida seguía en el momento presente y solo por la noche me recordé porque reviso siempre por la noche que me pasó durante el día agradeciendo lo que os digo en cada vídeo y acordé del momento y dije ¡ay! que interesante y o sea y yo a mí misma agradecí a mí misma la capacidad esta que tengo no tengo a nadie no tengo diálogos en mi cabeza y monólogos en sentido de que monólogo es si hay algo que me tengo que hablar conmigo misma es simplemente es digamos con un fin de algo es para un proyecto y sobre todo pongo de papel entonces sacar vuestros inquilinos trabajar con cada uno por escrito haciendo prácticas como queráis pero tenéis que cerrar capítulos con cada uno y ya está y no habrá diálogos y aprender poner el foco en el momento presente y si os y si os cuesta mucho el alto pelotaje está en entrar en el cuerpo y estáis desconectados del cuerpo y estáis aquí la mayoría aquí y el cuerpo está cero atención cero cómo estáis sentados dónde están vuestras piernas dónde están vuestros glúteos cómo está vuestro abdomen cómo está vuestra columna vertebral ¿sois conscientes? ni idea entonces aprender esto es una de las cosas que os ayuda muchísimo y sobre todo repito coger a cada persona que está en vuestra cabeza del pasado del presente y que puede estar en el futuro poner por escrito quemar romper aclarar esto cerrar capítulos y ver el vídeo anterior donde hablo de recuperar la pareja ahí hay prácticas y de hecho hay una etiqueta que lo dejo donde os ayudo a digamos a recuperar vuestra energía y sobre todo limpiar este canal entre entre vosotros o sea que esté limpio habéis donado mucha energía a estas personas y seguís donando y si tenéis este bla 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 ¿me habéis entendido? espero que sí y espero vuestros agradecimientos también compartid este vídeo o también podéis agradecer ahí corazones están para todos estamos aquí para intercambio de digamos de energía que el universo lo ve y lo aprecia o sea digamos y lo aprecia mucho nos vemos ahora en el otro vídeo muy muy interesante ¡Gracias!